Respecto al efecto que va a tener sobre la votación en el plebiscito, yo creo que todo esto va a beneficiar al rechazo. La gente, de cierta manera, ya le ha ido quitando su respaldo a este movimiento debido principalmente a lo violento que ha sido. Y si es que ellos están prometiendo más violencia y realmente cumplen con lo que están prometiendo, la verdad la gente cada vez los va a rechazar más. Los matones le caen mal a todo el mundo. Por supuesto. Y bueno, si hacemos el análisis, eso ya se está viendo. O sea, para este mes, incluso esta semana, habían anunciadas por lo menos creo que cuatro manifestaciones esta semana. Y las primeras que han habido han sido bastante pequeñas comparadas con los que fue octubre e incluso noviembre. Por lo tanto, este movimiento se ha ido desinflando. Quedan todavía estos grupos extremadamente violentos, pero si no tienen el apoyo popular detrás, es mucho más fácil contenerlo. ¡Gracias!